En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Arrancó en Morelia, Michoacán, el 24º Campeonato Centroamericano y del Caribe y de Atletismo Mayor con la participación de 380 atletas de la región. En promedio son 380 atletas de 30 países, los que están registrados, los que están junto a ellos. Nosotros calculamos que viene una infraestructura al doble importante de entrenadores y de gente que está alrededor de cada una de las delegaciones. El encuentro se desarrolla en el Complejo Deportivo Bicentenario de la capital michoacana, el cual experimentó diversas modificaciones para cumplir los requerimientos de las competiciones internacionales. No hubiéramos tenido la infraestructura que tenemos en el Bicentenario, hubiéramos ocupado lo que costó, que son casi 220 millones de pesos. Lo que hicimos fue nada más adaptar nuestras pistas, que en promedio la adaptación y todo lo que ven ustedes de equipamiento, infraestructura para cada una de las pruebas, Morelia aportó 12 millones de pesos entre recursos federales y municipales. Disciplinas como salto con garrocha, heptatlón, decatlón, marcha, salto con altitud y lanzamiento de disco, son parte de las competencias que se efectúan en esta edición. La verdad para Morelia es un honor, es un gusto, pero además también es la oportunidad de demostrar que el municipio de Morelia, capital del estado de Michoacán, tiene el tamaño, tiene las condiciones, tiene la infraestructura. Entre los deportistas mexicanos, impera el ánimo y la confianza de obtener resultados buenos en el país. Visto que va a tener un buen desempeño, este año hemos mejorado mucho las marcas, la verdad. Todo viene con mucho ánimo, ya con decisión para imponerse en las pruebas. El objetivo es mejorar los propios registros para poder contener, entre otros eventos, así como mostrar los avances en su entrenamiento. No sé, yo vengo a dar lo mejor a mí, pero siento que aquí voy contra mí misma, la verdad no. Lo primordial es mejorar la marca, ya se puede romper el récord nacional. Los competidores acompañados por sus entrenadores, equipo y familiares, incentivarán el ramo hotelero en Morelia. Por supuesto que beneficia la economía de Morelia, los hoteles están atendiendo a todo el turismo, creemos que todavía el fin de semana va a seguir creciendo para que tengamos un lleno total. Ninguna delegación ha requerido seguridad especial o reportado incidentes durante su estancia. El gobierno local manifestó que las condiciones de la competencia han sido satisfactores para los deportistas. Con información de Fátima Paz, Informa Acuasar TV.